En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó, una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar Ese bollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar ¡Grande Río! En una villa nació, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir A la humilde expresión, enfrentar la adversidad, con afán de ganarse a cada paso la vida En un potrero forjó, una zurda inmortal, con experiencia, sedienta ambición de llegar Ese bollita soñaba jugar un mundial y consagrarse en primera Tal vez jugando pudiera a su familia ayudar A poco que le votó, para no, para no La dulce por ti coro, para no Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, para no, para no Nació la mano de Dios, para no, para no Llegó la alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo Y todo el pueblo, regó de gloria este suelo Y todo el pueblo, regó de gloria este suelo Por ser el mejor, por no venderse jamás al poder Enfrentó curiosa debilidad, si Jesús lo besó, ¿por qué no habría de hacerlo? La falta de paz en una blanca mujer, de misterioso sabor Y prohibido para ser el santo deseo Dios sabe otra vez, involucrando su vida Y es un partido que un día El Diego está por ganar A poco que le votó, para no, para no La dulce por ti coro, para no, para no Su sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, para no, para no Nació la mano de Dios, para no, para no Llegó la alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo Llegó la alegría en el pueblo, regó de gloria este suelo Y todo el pueblo cantó, para no, para no La dulce por ti corrió, para no, para no Mi sueño tenía una estrella, llena de gol y gambetas Y todo el pueblo cantó, para no, para no